Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vinimos a conocer un lanzamiento doble y electrificado de Peugeot Chile. Uno es el, como pueden ver, el 3008 híbrido y el otro, que lo vamos a ver después, es el 2008 completamente electrificado. Esto es Turmotor, ¡bienvenido! El primer estreno del año que recién empieza fue obra de Peugeot. Son los nuevos E2008 Full Electric y el 3008 Plug-in Híbrido. ¿Qué significa esto? ¿Qué ventajas tendrás del dueño o dueña de uno de estos nuevos franceses que prometen bajas o nulas emisiones? Tiene una combinación súper buena, desde mi punto de vista, del mejor de los mundos, porque te permite ahorrar en términos de consumo, y en términos de mantención en el eléctrico, pero al mismo tiempo no pierdes ese placer y ese sabor de conducción. Y obviamente, no menos importante, está, por supuesto, que aportando también en términos a la generación de emisiones. Otra de las dudas que surgen es si acaso cambian las sensaciones de manejo a la hora de conducir un Peugeot híbrido o totalmente eléctrico. Vamos con Lucas San Martín, director de marketing y comunicaciones de Peugeot Chile, a dar una vuelta aquí con el nuevo 2008 completamente eléctrico, para ver cuáles son las sensaciones de manejo y cuánto cambia respecto a uno a gasolina o diésel. La verdad que, como ven, absolutamente silencioso. La experiencia de manejo es increíble, porque es como manejar un auto térmico, no tiene ninguna diferencia, pero, como ven, hay una sensación de tranquilidad y de calma absoluta. Muy importante también es ver el equipamiento que trae, y acá vemos el tablero en tres dimensiones, así que al mismo tiempo que, obviamente, estamos sobre un auto eléctrico y pueden ver, ¿no es cierto?, que estamos como flotando un poco en el aire, también tenemos toda la información adelante en el tablero de manera a tres dimensiones, así que eso es uno de los atributos muy importantes que trae este nuevo modelo, que es la expresión GT, por lo mismo es tope de línea, así que mi recomendación al que quiera comprarse este auto es absoluta. Lo nuevo de Peugeot, como todos los estrenos locales, están siempre en Tourmotor.